¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A ver, cuando saltemos de la banda, saltemos de la balada. Comisión, otra banda. Puedo girar el central. ¡Luis! ¡Eh! ¡Quien es una patrica a la otra! ¡Vamos! ¡Psotransport! ¡Los! ¡Playa, Luis! ¡Playa, Luis! ¡Vamos! ¡Vamos, Luis! ¡Arví! ¡Arví! ¡Gracias! 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 ¡Escabe la llaga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 sollten a bajar y para bajar a alguien, considero por de otro territorio ¿Es que no tenéis opción al pasado? Esquema dalt Esquema dalt para buscar el tema Llup deixa, llup deixa No, no, no Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós No le entres de cor Patrick, aguanta Alguien, alguien, alguien Adiós 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 Tira, tira, tira. Tira todo, todo. ¡Ale, ale, ale, ale. ¡Pátric, firmeo, dale! Lástima patria, lástima, lástima. En bola, patria per davant, en Lluca per reira. Atri, que tiene en gula. Fort, fort, fort. Passa, bona. Tira, tira tú. Ya marcas. Bona. Pensa, Juan, pensa. Lluca, ayuda. Sorte. Sí, está bé, va, está bé. Vale, vale, vale. Está bé, está bé, está bé. Si teníeu el possível buscar escenas, los busquem en Juan, si teníeu un rato. Vamos. Sí, lo bueno. Preta, preta, Juan. Enrega, Sauna, enrega. Sigue, sigue, sigue. Va, 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 va. Ahora. No, 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy parte! ¡¿Me conseguís? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guérsela! ¡Itale! ¡Estábamos! ¡Pau! ¡OO! ¡¡Bueno! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, qué buena! ¡Perfecta! ¡Sí, Patrick! ¡Arriba, Patrick! ¡Buena esquena! ¡Segón! ¡Segón! ¡Segón en bas! ¡Segón en bas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Segón! Si aquest jugador de Patro Oriental hem quedat. ¿Lo has dit o no? ¡Sí, por tanto, siempre no me entiendo! ¡Siempre no me entiendo! ¡Aquí está! ¡Yú, yú, yú! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sí, Joan! ¡Sí, Joan! ¡Sí, Joan! ¡Ali, a la esquena! ¡Ali, a la esquena! ¡Eh! ¡Vente de cop! ¡Vente de cop! ¡Calma, calma, Joan! ¡Calma, no, Joan! ¡No, Joan! ¡Kyako, dale, a la esquena! ¡Aguanta, guapa, pinca! ¡Aguanta, guapa, pinca! ¡Suscríbete! Muy bien, vale, por tanto, sobre todo, dos cosas, dos cosas, la primera, la primera, defensivamente, si no podemos apretar a dalt, si no podemos apretar a dalt, porque surge muy rápido, porque no lo tenéis, nos tanquemos, vale, lo he visto, si nos tanquemos bien de arriba, sin saltar cuando no toca, sin saltar cuando no toca, vale, les costa mucho, les costa mucho, vale, y al final el que ven tenemos siempre subiendo en América de arriba, que normalmente los jugadores que acaban más, que finalizan más o menos el punto, en este caso en Prints, vale, ha estat eliminat todo el partido, vale, por tanto, hemos de seguir haciendo esto, si podemos apretar, Si podemos apretar a dalt, sí, sí, pero le ha costado mucho, pero le ha costado mucho, hemos estado muy bien de arriba, vale, si podemos apretar a dalt y tenemos tiempo, sí, vale, no puede ser que me marcas a la otra banda y tú no estigues tan malo, vale, sí, marcas a la otra banda mientras estás a su casa, sí, si podemos hacer apretar a dos a dalt, apretem a dos a dalt, si no, nos quedemos bien, marquemos bien la curva y tanquemos bien de abajo, vale, sí, sí, están jugando muy bien, por tanto, es lo que hay, y en sortida de bola, en sortida de bola, en sortida de bola, nois, es que estamos todos parados, tios, estamos todos parados, l'Adri ha rebut bol aquí, Pau, intento circular por los dos, vamos a dar bola aquí, y nos quedamos todos así parados, así, l'única opción pasada que era esta, y este jugador me la tallaba, Tios, cuando este jugador rebe bola, cuando este jugador rebe bola, necesito aquí, 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 este jugador ya por demandar, y este jugador aquí por hacer espacio, necesito esto, y si no, la bola va llarga aquí, vale, Y si no, tornes a jugar en Portugal, vale, y si no, tornes a jugar en Portugal, vale, sí, pero lo has de necesitar para jugar en el espacio, es que tú només has de venir a rebre por tocar la cara, por tocar la cara, él estará de arriba teu, es por tocar la cara, por tocar la cara, sí, vale, sí, pero necesito ritmo, necesito ritmo, vale, va, som-hi, vamos, Trim, 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 trimir a la cara, vale, basta, som-hi, vale, atén a esquena, Prim, atén a esquena, No puedo entrar yo, ¿verdad? 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 ¡Luch! 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 ¡Luch ¡Ey! ¡Tuber! ¡Un balcón! ¡Tuber! ¡Infel*** ¡Solpe calma, calma, calma! ¡Otiense al sexuality! ¡Bebe está la cuenta! ¡Compa, se chape deől! ¡Ah sí atrás! ¡Está bien! ¡Pare Onun! ¡Va, va! ¡Job, joob, 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 joob! ¡Propara! ¡Soy buen! ¡Soy buen! ¡Propara! ¡Soy buen! ¡Soy buen! ¡Gracias! 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 que venga gente que venga esta buena una mica marcha bien venga a la esquina una mica Joan esta buena atenta esta buena atenta esta buena esta buena va hey va esta buena si se va muy esta buena si se va muy bien calma Prince calma tancat tancat no es que no no es que no arriba 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 Lucas Lucas y 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